Para bailar la mamá Para bailar la mamá Te necesito una poca de gracia Una poca de gracia Pa' mi patica Y arriba y arriba Todos canten Y arriba y arriba Por ti seré, por ti seré, por ti seré Yo no soy marinero No, no, no Yo no soy marinero Soy capitán, soy capitán, soy capitán I'm a captain Bamba, bamba Bamba Bamba, bamba Bamba, bamba Bamba Para bailar la mamá Para bailar la mamá Te necesito una poca de gracia Una poca de gracia Pa' mi patica Y arriba y arriba ¡Échale doble! ¡Wow! ¡Qué bueno! ¡Son excelentes! ¡They're awesome! ¡Yeah! Para bailar la mamá Para bailar la mamá Te necesito una poca de gracia Una poca de gracia Pa' mi patica Que arriba y arriba Ahí arriba y arriba Por ti seré Por ti seré Por ti seré Bamba, bamba Bamba Bamba, bamba Bamba, bamba Bamba, bamba ¡Eh! ¡Fantástico!